La invención de las aeronaves, el descubrimiento de la penicilina, el primer viaje del hombre a la luna, la tecnología siempre ha servido para explotar el potencial del hombre e impulsarlo hacia la evolución. Estos grandes logros no hubiesen sido posibles si no se hubieran aprovechado correctamente las diversas herramientas con las que contaban en ese momento, lo cual nos prueba la importancia de explotar los recursos que tenemos para usarlos en beneficio del bien común. La seguridad nacional y el desarrollo son temas de suma relevancia para cualquier nación, por ello las secretarías encargadas de actividades relacionadas a esto siempre buscan contar con el mejor equipo para llevar a cabo sus tareas. En México la SEMAR cuenta con herramientas satelitales que ayudan a la obtención de información de diversos rubros como lo son datos geográficos, cartográficos, de infraestructura, comunicación, defensa y más. La estación virtual de imágenes satelitales de muy alta resolución, NVISMAR, es una terminal que recopila información obtenida de imágenes para los siguientes fines, monitoreo de instalaciones estratégicas, monitoreo de áreas naturales protegidas, monitoreo de zonas afectadas por desastres naturales, apoyo en operaciones de búsqueda y rescate para proteger la vida humana en el mar, apoyo en el planeamiento de operaciones militares, investigación oceanográfica y el desarrollo portuario. GEOYE-1 es un ejemplo del uso de tecnología a favor del pueblo mexicano y el satélite utilizado por la ENVISMAR. Este satélite lanzado el 6 de septiembre del 2008 representa la implementación de avances tecnológicos, pues de él se obtienen imágenes de alta resolución para la defensa, estudios inmobiliarios y seguros, aplicaciones urbanas, catastro, infraestructura y planificación de servicios públicos. Otra actividad que se relaciona directamente con lo que hace la ENVISMAR es la comunicación. El sistema satelital mexicano, mejor conocido como MEXSAT, está compuesto por varios satélites operados por Telecomunicaciones de México, los cuales brindan servicio de conducción de mensajes audiovisuales para un sinfín de dispositivos. San Miguel de Allende tomada con GEOYE-1 Foto, Inegi. Muchos desconocen el hecho de que México se localiza geográficamente en una ubicación clave a nivel global, tanto que desde octubre del 2005 en cooperación con la Agencia Aeroespacial Alemana, DLR, se estableció un acuerdo para instalar la estación para la recepción de información satelital, Erich Chetumal. Esto con la finalidad de recibir y procesar datos de satélites civiles y comerciales de la zona de México, América Central y el Caribe para el apoyo de proyectos y aplicaciones científicas, más específicamente en las ramas de meteorología, agricultura, biología, silvicultura, geología, hidrología, oceanografía, cartografía y planeación. Como ahora sabes, uno de los principales objetivos de la SEMAR es la obtención de imágenes satelitales para realizar un análisis que permita generar datos integrales en pro del desarrollo del país. Por ello, en 2003 surge una colaboración del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos mexicanos y algunos órganos gubernamentales como Sagarpa, Acerca, entre otros con la compañía francesa Spotimei. Zonas acuícolas en Tastiota, Sonora, tomada con G.O.Y.E.1. Foto, Inegi, la Secretaría de Marina busca constantemente la mejora de equipos y procesos para desarrollar de la manera más óptima sus tareas. Lo que aquí se presenta es solamente una parte de lo que hace la SEMAR, conoce más sobre cómo opera y qué programas tiene para el desarrollo y la protección de México. Podría interesarte, cosas que no sabías de la Marina. Cadetes de la Marina Mexicana ganan segundo lugar en competencias navales Cultura Colectiva.